el magnato venezolano gustavo cisneros dueño del canal de venevisión de la organización miss venezuela y un largo número de empresa ha muerto este viernes a los 78 años en nueva york el fallecimiento del patriarca de una de las mayores fortunas de latinoamérica ha sido anunciada por cisneros media parte del conglomerado cisneros en un tweet en la red x cisneros media anuncia con un profundo pesar el fallecimiento de gustavo cisneros presidente de nuestro consejo de directores un líder visionario cuya influencia se extiende más allá de los confines del mundo empresarial conocido por su visión de futuro y compromiso con la innovación asegura el mensaje de acuerdo al diario español el país la causa del fallecimiento fue una neumonía que el empresario contrajo tras una operación de la columna vertebral nacido en caracas el primero de junio de 1945 su padre era un empresario cubano que acumuló fortuna tras emigrar a venezuela entre los primeros grandes negocios de la familia se encontraban entre otros la producción de pepsi y el canal venevisión que se convirtió en uno de los más importantes del continente tras asumir las riendas del conglomerado familiar en los años 70 e impulsado por el boom económica de la venezuela de la época cisneros amplió la cartera de negocios familiares a los supermercados productos infantiles restaurantes de comida rápida y la producción de alimentos también adquirió la organización miss venezuela que con la ayuda de venevisión se convirtió en una de las grandes instituciones del país y la plataforma desde la que siete venezolanas lograron alcanzarse con la corona mundial entre los años 80 y 90 también fue dueño en algún momento de entre otras compañías univisión caracol televisión a o latinoamérica black booster latinoamérica o chilevisión además de comercializar los productos apple uno de sus momentos más difíciles los vivió tras la llegada al poder de hugo chávez cuya deriva autoritaria fue denunciada por medios como venevisión a los que el presidente acusaba de obedecer a los intereses de la oligarquía tras las tensiones desatadas por el intento de golpe de estado de 2002 cisneros llegó a un entendimiento con chávez por mediación del ex presidente estadounidense jimmy carter recuerde el país el acuerdo por el que el gobierno venezolano respetaba la propiedad del canal a cambio de una cobertura menos crítica fue denunciado por la oposición cisneros estaba casado con patricia pelps una de las más influyentes promotoras y coleccionistas de arte en latinoamérica adriana la mayor de sus tres hijos es quien en la actualidad está a cargo de los negocios de la familia